Estamos enfrentando una crisis inúdica, una crisis en la que nadie tiene fórmulas para poder salir. Por eso nos tenemos que preparar, tenemos que sacar de abajo y tenemos que arrastrar bien y comprometerse con sacar el país y con buscar la solución. Solución que por supuesto no puede estar en las manos del partido que nos ha gobernado durante 20 años y en el que ha reponderado la corrupción y el clientelismo como imperio de él. Eso es lo que ha pasado con el PIB. El partido que nos ha robado los sueños, que nos ha robado el futuro, que nos ha robado las posibilidades de construcción. Porque ¿qué más vamos nosotros a esperar para que esto cambie? ¿A cuántos dígitos tienen que llegar los números de la corrupción mientras nosotros tenemos que emigrar a vivir sueños extranjeros? ¿Qué más tenemos que esperar para que eso pase? Necesitamos un cambio.